Se han llevado los operativos en cuanto a la revisión de todo lo que son los cafés internet que se ha realizado en la zona del Tejar, frente a la Universidad, donde es la calle España. También se ha hecho en el barrio de La Pampa, en todo lo que es el Parque Bolívar, donde hay varios puntos de cafés internet, donde se ha hecho la revisión de 18 cafés internet. De estos 18 cafés internet, varias computadoras no tenían el filtro de seguridad para evitar el ingreso a páginas pornográficas, por lo que procedieron a notificar a varios locales que ofrecen este servicio. De esos 18, se han encontrado 40 computadoras sin la página de seguridad y por lo tanto se les ha hecho la primera llamada de atención. Bueno, se va a hacer también una segunda verificación y eso lo vamos a pasar a la unidad de ingresos para que sean ellos los que hagan las respectivas sanciones a estos cafés internet que incumplen con los requisitos que ellos deben tener en la página de seguridad para que todo niño o niña adolescente no pueda entrar a la página de pornográficas. A estos centros de internet les dieron un plazo de 24 horas para que den solución a esta observación. Caso contrario, serán sancionados por la dirección de ingresos. En tanto, no encontraron a menores de edad ingresando a sitios prohibidos. De esos 18, no incumplían el 80%, digamos, los 14 cafés internet que no están. Bueno, ellos han indicado que ya lo están haciendo, que recién han abierto el café de internet, que están cumpliendo los requisitos, pero eso no es justificativo, ¿no? Es lo que ellos tienen que abrir un café de internet, tienen que tener todos conocidos de la seguridad también y también ver el tema de la página. ¡Gracias!